El Museo Arqueológico Regional Pietro Griffi, en Agrigento, recoge colecciones de materiales arqueológicos y establece un todo orgánico de la ciudad de Agrigento. El Museo Arqueológico está organizado en una ruta de recorrido doble. En la primera se exponen los restos de agragas y agrigentum a los fines desde 1 hasta 11. En el segundo se exponen los restos de agrigento en calcenseta debido en sal 12 hasta 17. En el segundo se exponen los restos de agrigento en calcenseta debido en la ruta de la ciudad de Agrigento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.